Muy buenas amigos de YouTube, seguimos con The Witcher 3. Llego tiempo sin subir ningún vídeo del juego. Ajetreado en otras cosas, volvemos al canal. Para quedarnos, estamos en Temeria, Camino de Guizmilla, mayo de 1272. Sí, estamos bien, vamos haciendo. ¿Y sobre? Depende de tiempo para explicar. En algún camino, tenemos tiempo. Bueno, pues prefiero no hablar de ello o he soñado algo que aquel. No, no me importa más, yo estaba relajando en el tubo y a mi. ¿Tris? Yennefer, es divertido, ¿no? No hubiera nunca llegado allí. Tampoco es tan real en mi sueño, pero. ¿Estas en el sueño de tu algo? ¿Has hablado de algo? Sí, es verdad. Realmente. Nos encontramos. En el sueño, he encontrado a Ciri. Y nos entrenamos. Estas fueron los días, ¿no? Little she-devil. He entrenado a niños que eran más rápido, más fuerte, pero nadie tenía su carácter. ¿No acabó bien, ¿no? Tu sueño. No. El sueño apareció, atacó Ciri. No podía mover. Estaba como un árbol. Es solo sueño. No. 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 creo que lo hago, quizás no lo entiendo, pero quizás eso es para lo mejor Volviendo al tema, ¿cómo se ve? ¿cuánto detrás de Yennefer estamos? En dos o tres días, el camino es fresco, y parece que se lleva hacia la calle principal y estaría modelado allí Sardinilla se está poniendo nerviosa ya, ¿qué pasa ahí? La vida en el continente de las Islas de Skyline es horrible, brutal y breve la guerra solo a la tierra y aquellos que consiguen salvarse viven un miedo constante de constable de monstruos que acechan fuera la ciudad y la aldea Los monstruos se indiquen en una barra de salud plateada enciendo la cabeza, lo cual recuerda que los compartidos con la espada de plata Vale, muy bien Eso es lo que me marca, espada de plata Pues venga, vamos a ello Venga, Gompi Maestro Bueno, los rivales de momento Vamos a ser nivel 1 Yo también acabo de empezar No pueden ser muy difíciles Si no, esto sería complicadísimo Venga, listo Lo importante de la vitalidad Bueno, pues estos Es que me van a estar explicando todo ahora al principio Espero que no se os haga pesado Es así el juego Y es normal, es un juego Muy bestial Como para no explicarte las cosas Lo que pasa es que es tanta información Que mucha de ella pasaremos y luego no sabremos que hacer Caballos Caballos Siempre andan por los caminos en busca de un contrato de venco Recorrer los valles extensos Subir por puertos, montañas y atravesar la escena galés Vale, voy a explicar un poco lo del caballo Buah Vaya escena Me la jodió el mensaje de ser al lado Uff, madre mía Me encanta Solo puedo decir que me encanta el juego Que sí, que sí Que lo han bajado Gráficos y demás Que se nota mucho respecto a la versión de PC y demás Pero a mí el juego me encanta La música también Quizás el problema es que todos estén en inglés de voces Si hubiera estado en castellano esto hubiera sido ya La bomba, vamos Espero que está traducido Aldea saqueada, nuevo indicador Ahí vemos a la gente colgada Los puntos rojos del radar supongo que son enemigos ¿No? Creo que por si acaso no me acerco Ahí me pone un mendrugo de pan, cinco pan Dos botellas de agua A la izquierda, abajo Bueno, hemos llegado Voy a ver una animación supongo A ver que me cuentan aquí Si está Jennifer Poco después Esto sí que hace daño Esto sí que hace daño los tirones Lo veis, ¿no? ¿Qué le ha pasado señor? A ver, cuénteme ¡Hostia! ¿Qué es eso? Un grifo Adiós caballo Ahí está Geralt Que manda a Sardinilla lejos por si acaso ¡Uy! 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 Es mala hostia viene el bicho Vea, se lo lleva Para después ¿Y el hombre dónde está? Oía Oía Gritos de hombre ¡Hostia! Lo han herido O sea, es que es tan mayor, tío Sí ¡Vale! ¡Dios! ¡Esto fue cerca! ¡Estaba seguro que tendría que ser como mi mayor! ¡Esto fue cerca! No hay que ser, si te hagan succese Tu caballo murió rápidamente Pero los grifos gustan con sus fráctas Los grifos gustan Los grifos gustan Unos, por supuesto Uno Unos Unos No nos da nada Unos Te ayudamos Y nos llamamos Y nos llaman los grifos No nos da nada Dicen que no pueden levantar un dedo sin pagar. Ellos también dicen que los miembros nacen de la ropa. Volv a la pared. Como dije, lleva a la calle principal y termina allí. Puedes buscar alguien. Sí, una mujer. Mediante. Long, blanca. ¿Has visto alguien así? No, pero... Hay un in here en White Orchard. Sol one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Bueno, pues vamos a dejar a este hombre aquí. Ya se la va a montar a él. ¿Dónde está mi caballo? Aquí está Sardine, ya ha vuelto. Entrada de bestiaria añadida, grifos. Bueno, pues vamos. Vamos al pilotado automático o al caballo. Ya seguís manteniendo el botón. Vamos por el caminito. Esto va genial. Tiene que estar con la cruzeta todo el rato. Aunque atesten que reaccionarlo, la verdad. Se pierde camino. Zonas pobladas. Están cerca de una aldea. No alterarás el orden público. Recuerda que los guardias no permiten los robos y que tampoco tolerarán. Como que me lo dices en acceso al prójimo. Suelen colocar tablones de anuncio cerca de las aldeas y dudas que aparecen marcados en el mapa. Examinos para informarte sobre contratos, trabajo para brujos y sucesos locales. Muy bien. Pues continuamos. Desmontar al B. Vamos a dejar la sardinilla bien aparcado. Eso, ahí controlando. Eso es. ¿Qué pasa señoras? Pasemos directamente a la taberna. Y... Maleducado. Los típicos broncas. ¿Qué? Hazla abajo antes de haber problemas. Esa es la cadena de armas. Las lilas de Temerian. Tienen el derecho de estar ahí. Esto no es Temerian no más, viejo hombre. Es Nilfgaard ahora. Voy al compañero de mesa. Uy... Bueno, pues la señora tiene que quitar... ...el escudo. De aquí llegamos nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes que aproveche, señores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué han dicho? No es tú que te voy a liar una. Un personaje que está muy bien hecho. Y otros que están muy bien hechos. Y otros que están muy bien hechos. Y otros que están muy bien hechos. Joder. El que está muy bien hechos. No es así. No es así. No es un granito. De momento está vivo, sí. Si no, no han comido los lobos. Buscamos a una mujer, la bolsita de dinero eso lo entiendo, a ver, si te han concurrido, hay contrato con el grifo, el grifo no me interesa de momento, buscamos a una mujer, a ver, ¿qué me cuentas? Bueno, ahora dime que tienes, a ver, que este quiere un vodka. Un lugar muy ocupado que tienes. La nación está en marcha. Algunos buscamos a la gente, otros quieren salir del camino de los ejércitos. Todos necesitan comida, beber, y una noche de descanso en calzamiento. Así que la guerra ha sido bueno para tu negocio? Sí, hasta ahora. Pero es mejor saber de nuevo la paz. Tienes como estos, nunca sabrán lo que mañana tendrán. ¿Hay un contrato con ese grifo? No, no en el momento. Seguido. No. 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 Eso lo dices tú. No. No. misión actualizada bueno, vamos a preguntarle a esto tú, muchacho cuéntame diálogos, Axia las opciones marcadas usarán la señal de Axia esta señal influye en las mentes de la gente para que hagan lo que quieras para encantar a individuos más tercos que normalmente se resistirán durante una conversación de inviertabilidad solo quiero hablar un momento mendigo, me dice madre se agota mi paciencia o responde a mi pregunta es que me los puedo cargar vamos a hacer esto eso es buen chico ahí, ahí, ahí calladito venga lo que tiene de grande lo tiene de tonto sigue bebiendo que es lo único que sabe hacer ahí, la mujer está está limpiando esto lo tiene bastante cuidado la señora voy a dar el burrito es un gatejo ¿dónde está la mesa de los pavos aquellas? ¿qué ha pasado ahí? el sonido ha salido un poco vale, tomaré un trago ¿cómo sabe tanto el tío este? y se ha salido un tío y se ha salido un tío muy paciente un tío es un gero de Rivia el tío el tío de Blaviken ¿me conoce a mí de el balón de 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 a tu a tu a tu ¿qué a tu ¿qué a tu mangy vagrant Gauntar Odim, a tu servicio. Vagrant, ¿está una profesión ahora? Once a merchant of Mirrors. La maddena que me llamó Master Mirror, o el hombre de la glas. ¿Has visto, Yennefer? La disculpa, pero tengo que preguntar, ¿esto es sobre amor? No de tu negocio. Sí, como Vagrant, no me merezco una explicación. ¿Qué sabes? Me diga. Antes de haber aparecido, nunca me ocurrió que era Yennefer. ¿Quién hubiera pensado? Seguir al punto. Anilfgaardian scout de la local garrison saw her. ¿Dónde? En su camp. Ella rodea en allí. Más de noche, blanco y blanco, goosburys y... Sí. Ah, no. Hace un interés con el garrison commander y se volvió. ¿Dónde? No soy omnisciento. Pregue al garrison. Gracias. Nosotros, hombres de la calle, debemos estar juntos. Quizás un día estaré en problemas, y te estarás cerca para ayudar. Bueno. Vamos a seguir buscando. A ver, ¿esto sale alguno o algo? Aquí está jugando las cartas. Está borracho. ¿Tienes un minuto? ¿Por qué no? Aldert Girt, asistente professor en contemporánea historia en Oxfam Furt Academy. Geralt de Riviera. Witcher, con tenue. Estoy buscando una mujer. Long hair, dressed in black and white. ¿Has visto a alguien así? ¡De supuesto que no! Unlike the populace, sé que la mujer de la guerra es pura poppycock. Aquí le pregunto a la almazona de guerrera. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás aquí? Hola guerra ha llegado. ¿No has llegado a la guerra? ¿No has llegado a Novigrad yet? No. Pero es solo un tiempo. Nilfgaard en una bancada, Redania en la otra. Drolan sobre la ciudad como un periódico sobre una froncilla. Muchos de los regalos chocaron en esa froncilla. Es cierto. Nos valemos la libertad en Novigrad y sabemos cómo luchan por eso. Sí. Los escuelos especialmente. La hermosa no es la única arma. No olvides que arquitectos de nuestra academia diseñan las cintas de la ciudad. Cintas de la guerra. Cintas de la guerra. Cintas de la guerra. Cintas de la guerra. No hay que cerrar, no hay que cerrarlo, pero la unión puede que lo no hay que cerrar. Bueno tío, yo no estoy aquí para jugar ahora mismo Las cartas Me piro de aquí Gracias por la invitación Bueno Pues aquí no hay nadie más para hablar Esto está Bastante dejado Aquí están los dos tontos estos Bueno, pues ahora aquí tampoco Aquí se puede salir Cerrado, vale Sí, sí, ya me ha quedado claro que está cerrado Bueno, pues Voy para afuera Uy, me están esperando aquí La bienvenida Si no había bien nada Una copa solo Controla la alcoholemia Ay Dios mío ¿Tres contra uno? Vaya que valientes Mejor que se acercan a alguien más para ayudar Los tres de ustedes no tienen una oportunidad contra mí O sea, podría te arruinar por mí Si tuviera un bolso sobre mi cabeza y mis manos detrás En realidad, no No, no incluso entonces Chet, Lesh Volve Voy a enseñar a este vagrante una lección Man on freak Hostia Ha pillado, ha pillado, ha pillado Ha pillado frío Toma Que te mando con las gallinas ¿Ya está? No, si Gerardo no baja los brazos Es que aquí hay otro Ah, entre los tres al final Venga, venga, venga Hostia, Gerardo Oye Sardinilla, veo una coza Ahí, coño Verás tú Verás tú Estoy muy frío Estoy muy frío Vamos a ver No queda esto Y el tonto se ha quedado de espaldas Toma, toma Toma Suelta el casco que no ves Un combate bastante patético, la verdad Toma Ahí está Me debe meter la gallina por la boca, vamos Ven, ven aquí, valiente Ven aquí Hostia, mira los caballos Como se dan de hostias Venga La partida de guarda Automáticamente va a llegar ciertos puntos de historia Ah, vale Eso está bien Bueno, pues lo vamos a dejar Mirad cómo se ha quedado abierto de patas aquí a la derecha Qué vergüenza de tío Este también se ha quedado abierto de patas Lo vamos a dejar aquí En esta parte En el tercer capítulo ya avanzaremos bastante más en la historia Normalmente lo haré de esta duración los vídeos Espero que os haya gustado Y que sigáis la aventura Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!